Querido Ajaib, por favor nos podrías hablar acerca de qué hacemos cuando recibimos tanto de ti y después de ello nos ponemos a hablar y hablar muchísimo. ¿Qué hacemos con nosotros? 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 La respuesta a esta pregunta es la misma respuesta que dio el Maestro Samon Singh cuando le hicieron esa misma pregunta. Yo simplemente repetí la respuesta. De manera que me gustaría repetir nuevamente lo que el Maestro Samon Singh decía para responder esta pregunta. ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué hacemos con nosotros? ¿Qué tienes que hacer con nosotros? Maharaji enfatizaba muchísimo la importancia del darshan. He used to say that if we were to know the importance of the darshan, we would know that how much the darshan of the Master helps us to go within. And how much the darshan helps us to pay off our karmas. He used to say that if we were to know the darshan, we would know that if we were to know the darshan, we would know that if we were to know the darshan, we would know that the darshan, every moment we would know the darshan. He used to say that he used to know the darshan. Que la gente nos dice que lo hemos dejado que le hemos de decir a los dos ¿que se quiere la de Dios? Porque los los esos sonidos y nos han visto en los ojos, los los mismos sonidos, Para que nuestros sentidos calles, estos sonidos sonidos de. Que los enfermos de la UNAN DEA, quienes tienen desierto dentro o fuera, El Guru Angad conoce la gloria y la importancia del darshan. Even though the Shabbat form was manifested within him, and when Guru Nanak left the spiritual world, he had appointed him in his place, saying that whomever you will initiate, I'll be responsible for him. Aun cuando él había manifestado la forma del Shabbat del Guru dentro de sí, y después de que el Maestro, el Guru Nanak, hubiera abandonado el cuerpo, le había dicho que cualquier alma que él iniciara el Guru Nanak tendría la responsabilidad de esa alma. Even though Guru Angad had manifested Guru Nanak within him and he had become one with him, but still when he disappeared from this physical world, when he left this physical world, he wept and he went into a room, he closed himself in one room, and he remained there. Aun cuando el Guru Angad había manifestado dentro de sí al Guru Nanak, sin embargo, cuando el Guru Nanak se fue de este mundo, cuando desapareció de este mundo, el Guru Angad lloró muchísimo y decidió encerrarse en un cuarto, y entró a un cuarto y cerró la puerta con llave. There was an initiate woman of Guru Nanak. Guru Angad Dev used to go to see her and talk to her about what Guru Nanak was like, what was his nature, what did he look like, and how was his humor, and things like that. El Guru Angad, con frecuencia, iba a ver a una iniciada del Guru Nanak. Él iba y le hablaba a ella acerca de cómo era el Guru Nanak, cuáles eran sus cualidades, cómo era él, cuál era su naturaleza, cómo era su personalidad. Why do such great masters who have already manifested their master within them and who are always one with their master also become so sad when their masters leave this world? Why do they become so sad? ¿Por qué aquellos maestros quienes han manifestado a su propio maestro dentro de sí, aun cuando ellos son uno con su propio maestro, por qué cuando su maestro deja el cuerpo o abandona el cuerpo, ¿Por qué se ponen ellos tan tristes y por qué sufren tanto? They become so sad only because they know the value of the darshan. Ellos sufren tanto porque conocen el valor del darshan. They know that how much the people without the darshan of the master are losing. Porque ellos saben cuánto pierden las personas que no reciben el darshan del maestro. That is why they always say such things. They always express their sadness over not having the darshan of the master. Por eso es que dicen esas cosas y por eso expresan su tristeza al no tener el darshan del maestro. Los más, el amor, el amor, el amor que la together el que se ponen el entonces Miguel de los maestro La vida de la vida el maestro kirpal cuando el maestro samon singh fue a la aldea o al pueblo donde había nacido su maestro el sitio ese sitio se llama gumana y cuando el maestro samon singh se acercaba a la aldea cuando llegó a los linderos de esa aldea él se inclinó se inclinó para rendirle homenaje al sitio donde había nacido su maestro cuando el maestro samon singh empezó a llorar el maestro kirpal singh le preguntó oh maestro si esta es tu condición cual no será la condición de nosotros las personas mundanas el maestro samon singh respondió si siquiera por una sola vez baba jamal singh regresara a este cuerpo de los cinco elementos y yo pudiera recibir su darshan nuevamente estoy dispuesto a sacrificarlo todo para que esto suceda el maestro samon singh en el maestro 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 samon singh nos decía que una vez que ustedes llegan al satsang y desde el momento mismo cuando entre el maestro al sitio del satsang ustedes deben fijar su mirada sobre la frente del maestro no debemos prestarle atención a los ruidos que puedan venir del lado derecho ni del izquierdo no debemos prestarle atención a ninguna otra cosa sino más bien concentrar nuestra atención en la frente del maestro él nos decía que debemos absorbernos tanto en la forma del maestro que ni siquiera le prestemos atención a qué canta el party ni qué ni qué está diciendo ni qué clase de turbante tiene puesto nuestra atención debe estar totalmente fija sobre la frente del maestro no no y se levanta y se levanta y se levanta. ¿Qué es lo que se puede hacer? El Maestro Saman Singh decía que sería preferible, después del satsang, permanecer en meditación durante un tiempo. Y permanecer absortos en el darshan que hayamos recibido durante el satsang. As we go on talking after the satsang, our heart, which has become full with the darshan of the master during the satsang, it starts to become empty. A medida que hablamos, o empezamos a hablar, nuestro corazón se va vaciando del darshan que haya recibido durante el satsang. And the more we talk after the satsang, more empty we become, and we become exactly like what we were in the beginning when we came in the satsang. Mientras más hablemos, más vacío va quedando nuestro corazón. Y después, si hablamos bastante, nuestra condición después del satsang es igual a como era antes del satsang. El Maestro incluso decía que si pudiéramos sentarnos a meditar, aunque sea un poquito antes del satsang, esto sería de mucha ayuda. ¿Qué es lo que más? Quédé? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que se puede hacer? Dios, God Kripal used to say that once when Master Kirpal and Doctor Johnson were massaging the legs of our Saman Singh, Master Kirpal asked Master Saman Singh, let Master tell us what it is like inside, what does the Master look like inside? ¿Cómo es la forma interna del maestro? ¿Cómo es él por dentro? El maestro Saman Singh respondió, mira Kirpal Singh, la forma del maestro así como es en lo externo es igual en lo interno. Y en lo interno se ve idéntico a como se ve en lo externo. Porque Dios Todopoderoso siempre toma la forma de los santos y viene a este mundo. Dios Todopoderoso no tiene ninguna forma ni tampoco tiene ninguna característica. Por eso es que él toma la forma de los santos perfectos y viene a este mundo. De manera que si colocamos esa forma del maestro en nuestro corazón y si le amamos muchísimo, esto hará que el sendero se abra ante nosotros puesto que la misma forma del maestro es la que nos guiará en lo interno. Dios Todopoderoso no es el espíritu. Es una forma de los santos perfectos y haces de la forma que nos guiará en lo interno. Si no se guiará en lo interno, eso se guiará en lo interno. Si no se guiará en lo interno, lo interno es el espíritu. Dios Todopoderoso siempre hace el espíritu. Cuando el poder negativo trata de engañar a las almas, él también asume o toma la forma del maestro. Pero aquellos que han manifestado la forma del maestro dentro de ellos, se avance a la reputación de los cinco nombres secretos, los simranes, y se avance a esa forma falsa, creada por el poder negativo, desaparece. Cuando esa forma permanece quieta en lo interno, estas personas, si el poder negativo se les presenta en la forma del maestro, ellos simplemente repiten el simran y esta forma desaparece. ¿No leyeron acaso en el Océano de Amor como el poder negativo tomó la forma de Kabir Sahih para engañar a las reyes? Pero desde que la forma del maestro estaba llegando dentro de Indramati, es por eso que se reconocería fácilmente y se salvó de los truques de Kabir Sahih. Pero debido a que la forma del maestro yacía dentro de Indramati, por eso ella se pudo salvar de estos truques de Kabir Sahih. Sobre la y se dice que se nos vio el peinado y se le dio a la gaya, que nos vio, se le dio, la morta, y se le dio a la gaya, 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 que se le dio a la gaya, y luego, ¿qué es lo que se le dio? Master Saman Singh jui himself used to say that when he fell from the horse and broke his leg, the doctor suggested him to take the soup of meat and also some kind of wine, Cuando el Maestro Sawant Singh se cayó de su caballo y se partió la pierna, los médicos le sugirieron que debería tomar un caldo hecho a base de carne o que bebiera algo de vino. El Maestro Sawant Singh entonces le mandó un telegrama a su Maestro Baba Jamal Singh para que le confirmara si esto estaba bien o no. Y en ese momento el poder negativo se presentó ante el Maestro Sawant Singh en la forma de Baba Jamal Singh y le dijo, Pero si tomas estas cosas como medicina o debido a que estás enfermo ahora, está bien que te comas estas cosas. El Maestro Sawant Singh decía que cuando se presentó esta forma, él repitió los cinco sagrados nombres y la forma inmediatamente desapareció. En la última programa de Bombay en Januari, En el último programa que se llevó a cabo en Bombay en enero, muchos amados me hablaron acerca de experiencias muy elevadas que tuvieron. La razón por eso es que solo esas derivantes, aquellos que se concentran durante el Satsang, Durante el Satsang, obtienen experiencias más elevadas en las meditaciones. Esto se debe a que únicamente aquellas personas que se concentran muy bien durante el Satsang pueden recibir experiencias muy elevadas en sus meditaciones. En elром повтор de lo que fui aprendiendo con copying algunos agrícegos, en los momentos sinfonos en la máxima organisations, en los momentos de aumento... Así que, amados míos, el gurú Arjandev Ji dice que aquel gozo que se recibe del darshan del maestro no puede ser descrito en palabras. Para los que llegan Sashkand, saben lo que es el disfrutamiento que obtenemos de los darshan, lo que es la importancia de los darshan. De manera que aquellos que han llegado a Sashkand, ellos conocen el gozo que se logra del darshan del maestro y también conocen su importancia. El gozo que se recibe del darshan del maestro está más allá de las palabras, es indescriptible. El gurú Arjandev Ji was so much intoxicated in the darshan that he said that I wish if I could have the darshan of my master all the 24 hours a day, because when I don't have his darshan, I feel like crazy, I feel content only when I'm able to have his darshan. El gurú Arjandev Ji decía, Me gustaría recibir el darshan de mi maestro las 24 horas del día, porque cuando no recibo su darshan, siento como si me estuviera volviendo loco. Me gustaría recibir su darshan todo el tiempo. Me gustaría recibir su darshan todo el tiempo. Me gustaría recibir su darshan. Darshan, queridos, cuando yo veía a mi maestro y veía que él estaba complacido, yo siempre le decía esta copla que dice, Oh, mi maestro, deseo que estuvieras conmigo todo el tiempo, para que de esta forma pudiera recibir tu darshan todo el tiempo. Cuando yo decía eso a mi maestro, él intentaría llegar a mis ojo, y luego me iba así. Entonces, cuando yo decía eso, él trataba de cogerme la oreja para pellizcarme, pero entonces yo le quitaba la cabeza, me hacía para atrás. Gracias. 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 ¿Qué puede decir del gozo que sentimos cuando el maestro lleva nuestra alma hacia arriba? Once that form is manifested within us, we don't want to give up that form. We always want to be with him. Una vez que se manifiesta esa forma dentro de nosotros, jamás queremos abandonarla y siempre deseamos estar con él. Beyond that, when we manifest the Shabad form of the master, then the disciple starts using the word like, he is the most beautiful one, he is even more beautiful than the fairies, he is the unique one. The disciple doesn't have adequate words to describe the glory and the beauty of the master. Cuando manifestamos la forma del Shabad del maestro dentro de nosotros, entonces el discípulo empieza a hablar de esta forma, empieza a describir a su maestro como el más hermoso, el único, el indescriptible y el dueño, el más bello que las hadas, y de esta forma no encuentra palabras para describir la belleza de su maestro. Cuando el discípulo manifiesta la forma del Shabad del maestro dentro de sí, solo en ese momento desaparece el orgullo. Porque cuando él manifiesta a su maestro dentro de sí, él se da cuenta cuántos otros discípulos gurumukhs existen y cuántas otras almas ya han llegado a ese sitio. Y entonces él se da cuenta que él no es nadie comparado con aquellos gurumukhs, con aquellos gurumukhs que ya han llegado donde el maestro. Guru Arjan Dev Ji Mala said that over there, there are so many superior souls than me, who knows my name over there. Guru Arjan Dev Ji Mala said that there are so many superior souls than me in that place, who knows me there? Who knows me there? Who knows me there? Who knows me there? Who knows me there is a camera? Who knows me there is a camera? Who knows me there is a camera? Dear ones, there is no camera in this world who can take the picture of that form. Mis amados, no existe ninguna cámara en este mundo que pueda tomarle la foto a esa forma. Only to that form the soul says that I will not find even one like you, whereas you may find millions like me. A esa forma es a la que le dice el discípulo, yo no encontraré ni siquiera uno como tú, mientras que tú encontrarás miles como yo. So dear ones, in very simple words, I am telling you the importance of the darshan. Mis amados, con palabras muy sencillas les estoy hablando acerca de la importancia del darshan. Because even at the time of our death, the same form of the master has to come, the form who gave us the initiation. Porque en el momento de la muerte, esa misma forma va a venir por nosotros, esa forma que nos dio la iniciación. Mis amados, con palabras, con palabras red, su nombre y le dice el discípulo, su nombre de cabullero. Sobre mi ambos, su nombre darshan, su nombre de cabullero, su nombre de cabullero, su nombre de cabullero. ¡Suscríbete al canal! Hay un discípulo del Maestro, Baba Jaimel Singh, cuyo nombre también era Jaimel Singh, él vivió una vida muy larga. Often he used to visit me and he would stay with me sometimes for a week, sometimes for 10 days or even a month. Con frecuencia, él me visitaba y se quedaba conmigo un par de semanas o inclusive a veces se quedaba un mes. He was a very good meditator and he used to tell me about when Baba Jaimel Singh would give the initiation because in those days there were very few people who would take the initiation, maybe one or two at a time. So, Baba Jaimel Singh would graciously allow him to sit in the initiation. So, he used to tell me that once when Baba Jaimel Singh was initiating someone, the person who was getting initiation asked Baba Jaimel Singh, that Master, is it true that you will come to take me when I will leave this world? Baba Jaimel Singh said, yes, you recognize my clothes and I will come to you, come to rescue you, come to take you in the same clothes I am wearing today. He told me about Baba Jaimel Singh. This person meditaba muchísimo and he told me how he in some occasions he was present when Baba Jaimel Singh gave the initiation. In that time, there were no many people who started. Sometimes they started with one or two people together. And in one occasion, Baba Jaimel Singh gave the initiation. You know that the life of the clothes is not so much. But it was the grace of Baba Jaimel Singh that he said that you look at my clothes and you will find me wearing the same clothes when I will come to take you. Ustedes saben que la ropa no dura mucho tiempo, pero esto se debía a la gracia del Maestro que él le haya dicho o que le hubiera dicho que mira bien la ropa porque con esta misma ropa vendré a llevarte. Ob vào. I see my own mother and mother and mother and mother. May this is a new mother. I was born in that house. Lola and mother and mother and mother and mother. I saw her of a mother. For. I was born in this house. I have been born now until now. I will be born now until now. He has been born here. I was born here. I have been born here. la gente que el problema se ha hecho no se ha dado no se ha dicho no se puede solo se ha dicho y le he escuché pero que mi padre Cuando fui a Calgary, una mujer de la América vino a ver mi, tiene dos hijos, y ambos se inició. Cuando fui a Calgary fue a verme una señora americana, ella tiene dos hijas que son iniciadas. Y often in their home they used to talk about the masters. Con frecuencia en su casa hablaban acerca del maestro. She told me that how when her husband was on the red barren when he was about to leave the body, they had the pictures of the masters put on the wall of the hospital room. And how even though they both were not initiated, she said that they had tried but they could not prepare for the holy initiation. So even though they were not initiated but still she felt the presence of both the masters when her husband left the body. Ella me contaba como cuando su esposo estaba en su lecho de muerte, él estaba en el hospital y habían llevado unas fotos de los maestros, las habían colocado ahí en el hospital. Ella, aunque ni ella ni su esposo eran iniciados, ellos habían hecho el esfuerzo pero no habían logrado recibir la iniciación. Ella me contaba que aunque cuando no eran iniciados, sin embargo, podían sentir la presencia del maestro, de los maestros. She came to thank me for master's protection and she told me that I don't have any doubt because I felt the presence of both the masters when my husband left the body. Ella vino a darme las gracias porque me dijo, sentí la presencia de ambos maestros cuando mi esposo abandonó su cuerpo. So you see, it is only because of the form and the darshan of the form that she felt the presence. Entonces ustedes pueden ver que se debe a la forma o a la darshan, a el darshan de esa forma que ella pudo sentir la presencia. Mis amados, ustedes aquí han venido únicamente por el darshan, han venido a ver la forma. Ustedes pueden leer los libros en su propia casa. Ustedes pueden leer los libros en su propia casa. Aunque cuando me siento un poco débil, sin embargo, deseo de sentarme con ustedes el máximo tiempo posible. Porque sé que mis amados hijos han venido aquí después de haber cruzado los océanos. Y de aquí deben llevarse algo. ¿The top one? Querido Sanji, he oído que al maestro Samon Singh le gustaba reírse y también le gustaba reírse mucho al maestro Kirpal. Puedo ver que a ti también te gusta reírse, reírte. ¿Puedes comentar o puedes hablarnos acerca de el humor en nuestro sendero? Si esta respuesta ya ha aparecido en la revista de Sambani, por favor, ríete de mí. Dear Sanji, I heard Samon Singh love to laugh and Kirpal Singh love to laugh. I can see you do. Could you comment on the role of humor on our path? If this answer has already been in Sanjubani, please laugh at me. My name is Sanji, I have listened to you that Baba Samon Singh Singh to laugh very well and the Maharaj Kripal Singh Singh to laugh at the same time. And I also see that you are so happy to laugh at all. Can you tell us something about this in Sanjubani, what is the role of humor in the role of humor? And if this question has been given to you in Sanjubani in the first place, then I will tell you that you will have to laugh at me. ¿Qué es lo que pasa? que en qué tipo de lluvias se les dañe, qué piores se les dañe, qué piores se les dañe. Entonces, el Señor, cuando vean muchos de ellos, me dice que cuando el Espíritu se les dañe, cuando se les dañe, entonces se les dañe, ¿Qué es lo que tiene el mundo? El señor Oberoi está sentado aquí con nosotros y él ha visto cómo se reía al maestro Sabon Singh. Y qué bello se veía cuando se reía. Y hay muchos amados sentados aquí quienes vieron al maestro Kirpal cuando se reía. Ustedes saben que nos reímos cuando tenemos algo que nos da la alegría. Cuando el discípulo llega a algo que le da alegría por dentro, alegría interna, entonces la forma de expresar este sentimiento es a través de la risa. Porque si esta persona no puede expresar lo que siente por dentro, entonces no se siente tranquilo ni relajado. Y por eso cuando obtienen alguna alegría por dentro, por eso es que se ríen los discípulos. Una persona muda se come el jagari y lo encuentra muy dulce y le gusta muchísimo. Él no puede hablar, no puede decir lo que ha comido y cuánto bien es, pero sólo expresa su felicidad en la danza. Esta persona, como es muda, no puede expresar la alegría que siente al comer este dulce. Se siente muy contento y la única forma de expresar esta alegría es empezando a bailar. ¿Ustedes piensan que aquellos que han tenido pérdidas en los negocios, aquellas personas se irán a reír? La lámpara de su corazón ha sido apagada, entonces ¿cómo es posible para ellos reírse? Uno se ríe solo cuando tiene alegría por dentro. La realidad es eso que yo le digo. La realidad es lo que estoy diciendo, que es su maestro que siempre está en frente de ellos, y siempre acompaña a esos grandes maestros como los abuelos. Y es su maestro que los hace llorar. La realidad es esta, lo que les estoy diciendo. El maestro siempre acompaña a su discípulo, siempre está con el discípulo. Lo sigue así como la sombra, sigue el cuerpo. Y el maestro es el que hace reír al discípulo. Es el maestro que les da la alegría, y es únicamente el maestro que les da la alegría. Y es únicamente el maestro el que hace que se rían. Y es un maestro. 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 Y cualquier llanto que pudieran tener, cualquier depresión que pudieran tener, esta desaparecería para siempre. Even if you are sick with so many diseases, and your body is all broken, but still if you have him within you, you will feel so happy that often you will express your happiness through laughing. Así ustedes estén enfermos, así su cuerpo no se sienta bien o estén muy mal. Sin embargo, si han manifestado al maestro dentro de sí, se sentirán muy contentos e inclusive empezarán a reírse. Y es un maestro. 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 Y esta se sienta bien de lo que yo tiene. Si existe el amor entre el esposo y la esposa, cuando el esposo regresa a la casa y la esposa lo ve, entonces ella le sonreira y él también se siente. Los dos se sienten muy contentos de verse nuevamente, y así, si no sonríen, sus ojos mostrarán que están contentos. Pero si no se llevan bien, ¿piensan ustedes que cuando se ven nuevamente se van a reír o van a sonreír? Los maestros se han convertido en la esposa de su maestro, y es por eso que cuando le ven, sonríen y también se ríen. Los maestros se han convertido en la esposa de su maestra, y se han convertido en la esposa de su maestra. Los maestros se han convertido en la esposa de su maestra, y se han convertido en la esposa de su maestra. Si una pareja se quiere, podemos ver cómo se sienten contentos al verse el uno al otro, y cómo se sienten felices. La condición es igual entre el discípulo y su maestro. El discípulo que se ha enamorado de su maestro, aquel discípulo que ha manifestado a su maestro dentro de sí, con un solo pensamiento que tenga acerca de su maestro, o al recordar a su maestro, él empezará a sonreír y se sentirá muy feliz. Muchas veces habrías visto que, incluso tú, cuando recuerdas al maestro, y si estás en amor con él, se sientas tan felices que simplemente se ríen instante. Ustedes pueden ver con sí mismos como, si ustedes aman al maestro y si tienen mucho amor por él, como cuando piensan en el maestro, empiezan a sonreír. Muchas veces a veces me pregunta cuando me voy a pasar o viajar, y todo de repente, si me veo ríen o sorrisa, me preguntan por qué estaba ríen. Entonces, yo les digo que estaba ríen, solo mirando a ti, pero la realidad es que cuando me recuerdo al maestro, o cuando me veo, me da tanta felicidad, que no puedo controlar mi ríen. Algunas personas cuando me ven caminando, digamos, por aquí o por allá, a veces ven que me río o me sonrío y ellos vienen y me preguntan por qué me estaba sonriendo. Yo les digo, estaba sonriendo porque te vi, pero la realidad es que cuando veo a mi maestro me siento muy contento y empiezo a sonreír. Vemos el amor del mundo, el amor de nuestros parientes, este amor está lleno de interés personal. Si hay algún amor que se pueda lograr en este mundo que se llame realmente amor desinteresado, si un discípulo puede conseguir este amor, lo logrará únicamente del maestro, porque el amor del maestro es el único que se puede llamar amor desinteresado.